Entonces, en los diferentes hoteles, en los diferentes pulperías, donde la ruta de la violencia paraba, bueno, para acogicionarse para el viaje, para avanzar, no se olviden que estas bucas de la violencia se hacían como animales, que se colocaban un poco de la violencia, que tiraban las carretas, y desde por acá no siempre había puentes, y después traen una foto de la violencia que se colocó en un balzón. Hay otra foto para acá que dice de violencia, que viene a la junta de la violencia. Coelho Corrales, de la ciudad de José Pedro Abel, a partir de 1912, la cuarta de violencia está ubicada en la antigua casa de calle La Valleja, en general de Arturas.